En Oaxaca, la realización del pan de muerto es algo que no pasa desapercibido. Miles de familias oaxaqueñas que se dedican al oficio de la panadería se anticipan a comprar todos los materiales para la elaboración de este producto. Sin embargo, la decoración de este pan es muy particular, tanto así que existe un producto que forma parte de él, el cual se tiene que encargar mínimo con siete meses de anticipación a la fecha de todos santos. Estamos hablando de las características caritas que se colocan en el pan de yema. Este objeto tiene un proceso de elaboración más complicado de lo que podríamos pensar. Por ello, Francisco Rodríguez y Mari García nos abrieron las puertas de su casa para conocer un poco más sobre este trabajo que, en su caso, desde hace más de 40 años, forma parte de una tradición familiar. Este trabajo es familiar, porque lo elaboraba mi mamá. Y yo desde muy pequeño empecé con esto, ya que son trabajos de familiares que vienen de generación en generación. Yo llevo casi 50 años con esto, porque desde muy chicos empezamos con esto. A los 4 o 5 años ya empezamos a pintar carita, o nos ponía, mejor dicho, a pintar carita. Y entonces ya unos 50 años con esto. La demanda y lo complicado del trabajo hace que estas singulares caritas tengan que ser encargadas con mucho tiempo de anticipación. Desde el mes de diciembre empezamos a elaborarla, porque es un trabajo muy meticuloso. Hay que hacer pieza por pieza, hay que pintar pieza por pieza. Y como somos los dos trabajando, mi esposa y yo, pues empezamos desde diciembre. Para hacer la masa, pues se revuelven las cosas, lo que es la harina y el agua, y la grasa. Y hay que darle muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, porque son masas muy duras. Hay que trabajarlas. Aquí le trabajamos con las máquinas, son máquinas rudimentarias de rodillos. Y con esa le damos mucho trabajo, hasta lograr una consistencia muy fina. Por eso, ya de ahí, las pasamos a los cortadores. Son moldes para cortar la masa al tamaño deseado, dependiendo del tamaño que vayamos a elaborar. Tenemos por numeración, que es la más chiquitita, que es del 0, 1, 2, 3, hasta el número 15. Ya de ahí, una vez cortada la masa, empezamos lo que es el marcado. El marcado lo hacemos con los moldes, que los moldes son de barro, o los hacemos de algún otro material. Pero por lo igual, los que me heredó mi mamá son de barro. Nos valemos aquí de diferentes cosas para hacer los pedazos de harina. En este caso, vamos a ocupar una tijera de zig-zag. Los moldes, como les comentamos, son de barro, son de plastiloca, de plástico, material apóxico, creo que le llaman, ¿verdad? Aquí vamos a marcar una carita, miren. Esta normalmente sería del número 8. Una carita postiza. Esta la vendemos mucho. Y esta me gusta realizarlas mucho a mí, porque se decora muy bonito y la gente las aprecia mucho estas. Esta le da forma de una visera, una gorrita. Aquí yo ya corté una flor. Aquí vamos a hacer una hoja. Vamos a ponerle una hojita para decorarla. Pegamos con agua o goma, pegamos la hoja. Marcamos la hojita. Y seguimos con una florecita aquí, para que nos quede la florecita para decorarla. Y ya queda una carita postiza, miren. Así realizamos la carita. Y ya quedó como para el número 15 de dos piezas que se llama postiza. Una vez que ya se tienen las caritas, pasan a manos de Mari, quien junto con sus dos hijos menores, le dan un color alegre a este producto único. Con especial cuidado, todos participan en darle vida a estas piezas, pues este trabajo no es nada fácil. Son pinturas vegetales, pues se van preparando a, bueno nosotros preparamos a como vamos ocupando, para que no se pongan, pues a veces unas pierden color y nos gusta que pues los colores sean vivos. También utilizamos lo que son las diamantinas, que les dan brillo y vida a las caritas. También las marco, pero también es pintarlas, decorarlas y darles el acabado con las pinturas. Uno pensaría que pintar caritas para el Día de Muertos es mucho trabajo para una persona. Sin embargo, en esta familia de cariteros tratan de que el tiempo no sea un obstáculo, pues hasta los más pequeños del hogar participan en la producción de este objeto. Me ayuda a mis hijos, pues a las chicas, porque a las grandes pues le digo para que también vayan pues bien y un trabajo bien. Entonces sí, pues ahí van aprendiendo a hacerlo también. Pues nada más somos nosotros los que las trabajamos, que es mi esposo, mis hijos y yo. A mí sí me gusta porque yo le digo a mis hijos que ellos aprendan, porque es un trabajo muy bonito y muy bendecido, la verdad. Porque a lo mejor no lo ve uno durante el año, pero a fin de año sí es muy bonito porque, no tanto porque vas a cobrar, ¿no? Sino que porque se queda uno con el gusto que a tus pocos clientes les gusta tu trabajo que haces. Entonces yo le digo a mis hijos que ellos aprendan, porque pues su papá pues lo sabe hacer y ya me enseñó a mí y ¿por qué no a ellos? Sin duda alguna, la elaboración de estas caritas son todo un arte que la familia de Francisco y Mari continúan conservando debido al valor emocional que tienen con este oficio y que hacen que mi aguatlán de Porfirio Díaz resuene por todo el mundo. Pues para mí, pues es como recordar a tus, pues a los seres que ya no están, ¿no? Y pues darle vida a las caritas es como pues representar a tus familiares cómo fueron en vida. Pues el significado yo creo que es para, es de poner a los altares, de seguir con esa tradición. Ese es el, pues para todos es el significado. Con información de Alejandro Santiago e imágenes de Eduardo Andrés, MBM Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!